Con el lema Jesús reaviva el fuego de tu amor en nuestras comunidades, durante los días 1 y 2 de junio, de 9 a 20 horas, se realizarán en el seminario menor Retiros de Fuego. Están organizados por el Centro de Espiritualidad Santa María. Tienen un costo de 20 pesos y al pie de la pantalla figuran números de teléfono para obtener informes e inscripción.